La fase del ecuatoriano Ener Valencia Muy buen gol, el centro preciso, con gran potencia, con efecto para que chocara la cabeza de Antonio y decretara el primer gol del West Ham Y después, un gol muy similar, el centro también desde la derecha y el cabezazo de Andy Cabo en el segundo par Salió más completo, con más piernas el West Ham con mucho mayor decisión para llevarse este grupo Y aquí estamos viendo la tabla con el Arsenal, que está empatado ahí en puntos con mejor diferencia de goles que el Leicester Y vemos cómo subió al quinto puesto por ahora el West Ham Verán lo que va a suceder con los rivales que no pueden pasar en caso de que ganen su partido Importantísimo, y ahora vemos aquí en fondo de la tabla con lo más llamativo en la decimocuarta posición, el Chelsea y el que vamos a tener a continuación en la posición decimoctava el Newcastle, con 17 puntos, le urge conseguir para salir de la zona de quema Sí, así es, está por ahora descendiendo Ahí está Peter Sech, el hombre récord en el partido anterior